Saben, yo voy a ser el primero en admitir que Poshclaw es probablemente una de las peores parejas de The Owl House, pero en mi defensa dejé de leer Please Don't Bullying Me Negatoro-san cuando en realidad dejó de hacerle bullying a Senpai. Eso es todo lo que voy a decir. ¿Eso es una defensa? Es una explicación. ¿Por qué eso es una defensa? Es una explicación. Cuando Dios cierra la puerta abre una ventana contigo, ¿no? Estoy muy solo. En mi defensa me gustan las parejas problemáticas basadas en el bullying. En mi defensa tengo problemas emocionales. No, pero aparte esa pareja, ¿en qué se fundamenta si Poshclaw ha sido una porquería? Todo su papel en la primera temporada ha sido ser una mierda de persona. ¡Exacto! He trabajado con menos. Hola y bienvenidos al episodio 44 de El Podcast Imposible. Soy su anfitrión, Dani Zeta, como siempre estamos aquí acompañados por Manuel. Y en este caso tenemos dos invitados, al Geek Furioso de la Literatura. ¡Hola! Y a nueva invitada en el canal, Marina Golondrina. ¿Cómo estás, Marina? Hola, bien, salvo por, no sé, el shock de saber que alguien shippea a esas dos, a Willow y a Boshan. Ya te arrepientes, ¿eh? La gente shippea literalmente todo. Yo he llegado a este punto, yo ya he renunciado. Es que yo me considero shipper, o sea, yo shippeo todo lo... O sea, tú me pones una serie y yo voy a shippearte cosas, pero eso no. Eso no. Es que la posibilidad del arco de redención, de que sea el típico... No sé, estoy dañado. Estoy hecha a perder. ¿Cómo tendrían que trabajar ese arco de redención? No, pero sería redundante, porque para eso ya está Amity. Sí, sí, sí. Y no tendrían tiempo para... No creo que tengan tiempo para redimir a un personaje extra, o sea... Bueno, quién sabe, a lo mejor me terminan su expresión. ¡Ah, pinche gata! También, este... O sea, igual la redimen, pero dudo que llegue a tener... Sí, sí, sí. ...de la historia. O sea, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esta niña? Este... ¿Amity? No. ¿Willow? Willow, sí. Willow... Si Willow no pudo perdonar a Amity, que... Que, o sea, no... Más bien fue fría, ¿a qué mala? No creo... No, 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 no. Más bien fue fría y no mala. A ver, que le ponía a motes, se reía de ella, alentaba el bullying hacia ella. Oye, ¿sabes esta niña que has cogido de cualquier parte para que interprete a tu agominación? He conseguido mañar las cosas para que la diseccionen en vivo. ¿Vas a parar esto en algún momento? No, 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 pero no solo eso. Pero los humanos no son gente. Que cuando empieza el capítulo, que los humanos no son gente, dice el otro. No, pero que cuando empieza, cuando ves ese capítulo y la conoces, no es que la haga el vacío, es que la insulta. Le dice, ¿cómo le decían? Falsa bruja o... ¿Media bruja? Sí, le decía eso también, delante de todo el mundo en la clase y lo humillaba. No, no. Amity se porta como una cerda. Sí, y doy gracias de que Willow no la perdonó. Dice, podría en un futuro lejano estar abierta a perdonarte, pero de momento no. Y yo en el momento en el que vi eso dije, gracias. Es que lo llevaron con madurez. Shira y el arco de redención de Catra otra vez no, gracias. Mira, para ser justos con Catra. Para ser justos con Catra, es que mi novia no me da bola, así que voy a destruir la realidad. Pero después tenéis que perdonarme. Todos hemos tenido un rompimiento así, creo yo. No voy a destruir la realidad. Que las cosas se salen un poquito de control. Y no estará conmigo, no estará con nadie. Yo cuando tengo el corazón roto, tiro bombas atómicas. Aunque no sé quién tiene más culpa aquí. Si la tiene Catra por las cosas que hizo, o la tiene la alianza de princesas por haberle perdonado de forma tan sencilla a todos sus crímenes. Aquí la única que actuó de forma correcta fue Frosta, que cuando vio a Catra, lo primero que hizo fue darle un puñetazo en la cara. ¿Cómo estuvió Frosta en la lista de personajes? Es como, no, pues mira, es que tengo a, es que está este nazi que cometió crímenes de guerra y contra los derechos humanos. Pero pobrecito, es que su novia no le hacía caso. Usted no sabe lo que es el verdadero amor. Estaba enamorado de una niña judía de su colegio, pero esta le dio calabazas, una cosa llevó a la otra. Claro, entonces vamos a perdonarle. Es que no, a ver, es que no, o sea, lo siento, pero no puedo estar contigo, Dani. Pero bueno, estamos desviándonos del tema. Yo quería hablar precisamente con esto de que aprecio mucho el Lumity. Me gusta el Lumity. Sí, sí, a mí también, me gusta el Lumity. Y pensé que no me iba a gustar, pero, pero me gustó. Aunque es un lateral, pero bueno. Es que esta luz es de esas personas que le, que básicamente le dices, creo que me gustas, y diría, ah, tú también me gustas, como amigos, o sea, no así ni tal, así, pero como, pues sí, tú también me gustas. Sí, sería como, ay, tú también me gustas, eres mi mejor amiga. Es que la mandó de golpe y porrazo a la Frienzón, y creo que a Mitty ni se dio cuenta. Sí, es como esa foto, aquí parecemos una pareja, una pareja de mejores amigui. Sí, pero eso está bien, está bien. También creo que es bueno poner series donde los adolescentes lidien con esas cosas de forma sana. ¿Alguien más creyó que la hermana de Ida era la menor? Sí, pero es lo que quieren que quiera. Es el twist, ¿verdad? Sí. Era el twist. Ser Lilith es sufrimiento. Geek me vio lo que llegué a llorar en los últimos dos capítulos. Sí, la pobre lloraba, la pobre lloraba lágrimas viva. Yo como estoy muerto por dentro, pues nada, pero... Es que la gente en el chat se reía porque estaba Geek arriba, en la cámara de arriba, en plan, así apoyado, en plan, serio, con su peluche de Spiro. Y yo estaba con la cara congestionada, toda roja, abrazando a Apa, y fatal, y fue muy gracioso. Mientras tú lloras, seguí pensando, ¿dónde puedo conseguir una máscara como el emperador? No, hombre, estaba metido, la serie le gusta, pero era graciosa la diferencia. Pero ya que lo has sacado, permitidme hablar, que me encanta el diseño del emperador, me encanta. Sí. Y la voz. La voz. La voz, me encanta, me encanta. Luz hace todo un despliegue de magia como lo ha hecho en su vida, y el emperador dice, muy bien, jugaré. Hace dos gestos con la mano y ya la tumba. No, pero aparte me gusta... Es un villano anime. Pero es un bien humano, no es un villano anime. Bueno, o sea... Villano anime es Aizen. Belial, creo que se llama así, es un buen villano. Punto. O sea, es que es un personaje que tiene reacciones humanas, no es... no sé cómo decirlo, pero es que me gustó mucho la actuación de voz, ¿sabes? Sí. Del que lo dobla, porque era como que tenía estas reacciones en plan medio... no sé si histéricas, pero como, oh, no, 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 esto se está saliendo. O sea, no sé, era como... no era el emperador mal... el rey demonio, emperador malvado genérico número cuatro, ¿sabes? Sabe que nadie le va a tumbar, pero las cosas pueden salirle mal. Que cuando le salen mal se pone nervioso, ¿sabes? Y se enfurece o le molesta. Eso es que me gustó. ¡Ay, qué buen personaje! También era bastante lisa cuando la rodeó, he decidido perdonarla. ¡Sí! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! Me dio mucha rabia. A esto se le llama... A esto se le llama departamento de recursos humanos. Se llama departamento de marketing. Eso era. La gente estaba chillando que perdonaran a Aida y entonces hizo ver como que la había perdonado él cuando realmente no era así. Sí, sí, sí. Es un genio. Hay que ver las derrotas y la victoria. Teniendo en cuenta su dominio supremo de la propaganda, no me sorprendería nada que el emperador viniera de la Tierra y fuese en realidad británico. Bueno, esa es una teoría, ¿no? Que realmente el emperador sea otro ser humano, otra persona venida de la Tierra. Creo que sí. Es una de sus teorías. Malditos ingleses. Yo siempre supe que eran los ingleses. Incluso cuando eran los osos sabía que eran los ingleses. Es que no puedes dejarlos sueltos. Deja un inglés solo en cualquier territorio no angloparlante durante 30 minutos e intentará reclamarlo para la corona. No puedes dejarlos tranquilos. Sí, es lo que hacen. Te diré algo gracioso. He estado leyendo mucho, porque mañana voy a sacar un video de Lilo y Stitch, que es... Dani aprovecha una película para niños para enseñarle a su público de historia y política. Este... Y he estado leyendo mucho sobre la historia de Hawái. Algo gracioso es que los primeros que hicieron contacto con Hawái y con la ayuda de Hawái fueron los ingleses. Y aunque se dieron en la madre, pelearon y hubo muchas muertes, Inglaterra no intentó conquistar Hawái. De hecho, se volvieron más aliados que nada. Fue Hawái el que le dio armas al rey Kamehameha primero y fue gracias a eso que consolidó el reino de Hawái, que es todo el archipiélago. Bueno, pero eso no es... O sea, no es raro que Inglaterra hiciera esas cosas, porque luego se aprovechaban de ello. Por ejemplo, también Inglaterra ayudó, incluso financió a gran parte de los países sudamericanos durante la independencia de España. Y luego les cobró deudas. Aquí está la cosa. Inglaterra nunca hizo eso con... con este... con Hawái. De hecho, ellos... Hawái le pedía, por favor, háganos colonia o algo. Y Inglaterra dijo, no. No. Ay, no. Ellos sí quieren, así que chiste. Es que así no tiene gracia. Es consensual, así no me gusta. Algo tramponeando. En fin. Y luego llegaron los... evangelistas estadounidenses y fue cuando todo se empezó a ir a la mierda. En un proceso de como 100 años. Todo es política contigo, ¿verdad, Dani? Está bien, está bien. Ya, ya. Por molestarle. ¿Cómo puedes creer ¿cómo puedes creer que hay política en Naruto? ¿En One Piece? ¿En Lilo y Stitch? A ver, a mí lo de One Piece me da mucha risa porque dice, ¿cómo no? ¿Cómo va a haber política en One Piece? A ver, dejando de lado todas las interpretaciones que puedo tener como persona que se dedica a sobreanalizar animes profesión. Tío, es un manga donde los protagonistas son piratas que están fuera de la ley y uno de los enemigos finales, final boss, así, se llama gobierno mundial. O sea, ¿cómo no? O sea, es que, a ver, o sea, ¿cómo te lo pongo? ¿Sabes? Más claro que el agua no se puede. Más claro que eso no se puede. No es precisamente sutil, ¿sabes? Pero bueno. King Tacos of the Chicano Kingdom. no puedo creer que haya hecho algo tan racista que al mismo tiempo es tan accurate, o sea, que es tan correcto. No sé cómo lo hizo, sobre todo porque parece ser que es una combinación de Danny Trejo y Emiliano Zapata. también estaba ahí el King Hamburger que era Abraham Lincoln. Es verdad, el rey Hamburger era Abraham Lincoln. pero es que, no sé. Eso que dices es muy interesante porque, por ejemplo, hay un video muy padre que, de Dan Olson, Folding Idea, se llama su canal, que habla de los canales de cocina en YouTube, se llama Cooking for Entertainment and Fun. y él es canadiense y te pone a explicar, no, pues es que hay un tipo de pan que es muy común aquí en Canadá y que lo venden mucho los nativos, que es muy fácil de hacer y ya te explica cómo hacerlo, se hace rápido, se hace en sartén con poquito aceite y este, que va muy bien con mermeladas de las frutas regionales de ahí, bla, bla, bla. Y se, este, pero, algo que mucha gente ignora cuando ve esto es que los ingredientes son muchas cosas que venían en los paquetes de raciones que el gobierno le daba a los nativos cuando los estaba desplazando de sus tierras a las reservas donde los iban a tener y dice que, sí, dice, él ya había hablado de la política inherente de la comida y dice, pues eso es a lo que me refiero con la inherente política de la comida, o sea, que incluso en nuestra comida existe política, existe una razón de por qué se preparan las cosas así. No, pero estoy totalmente de acuerdo. Es que, además, o sea, para empezar, la comida tiene una relación muy fuerte con la identidad, ¿sabes? O sea, es un tema cultural muy importante, ¿sabes? y muchas, o sea, bueno, por ejemplo, tienes la típica historia del típico pan judío, es que hasta eso, ¿sabes? del típico pan judío que es sin levadura porque hay una historia bíblica que durante el éxodo no sé qué no tenían levadura y entonces hicieron el pan así y por eso tienen ese pan típico y es que con eso te encuentras un montón de cosas y muchos de los platos típicos que se comen en los distintos países o tienen un origen como anecdótico, por algún hecho histórico o directamente es que son comida que comían los pobres, ¿sabes? y que después se popularizó, o sea, la pasta, todos los guisos de legumbres, toda esa cosa era comida de pobres, ¿sabes? y luego se fue metiendo en, bueno, en un plato popular, por así decirlo. Aquí en México la lengua de vaca era un platillo pobre porque todos decían ¡ay, qué asco lengua! y se empezó a popularizar se empezó a hacer encontrar maneras de prepararlo y que se hubiera muy rico y ¿qué pasó? pues ahora es uno de los cortes más caros al menos aquí en México. Bueno, también por ejemplo en el caso de España, yo no soy española, pero yo vivo en España y he estado muchos años en España, también te das cuenta, por eso mi acento va variando, cuando hablo con Geek pues tengo acento español, pero después escucho hablar a Dani y entonces me vuelvo latinoamericana, lo siento, soy, pero el tema es que por ejemplo hay un montón de pueblos que nacen de la mezcla entre España, ¿sí? y bueno, o sea, no entre España porque España no existía, pero de lo que eran los reinos cristianos y lo que eran al Andalus, que era el reino musulmán, ¿no? que había durante toda la Edad Media en España, entonces por ejemplo, platos súper típicos de España, pero típicos en plan que vas a España y lo pides como la paella, son platos que tienen un origen andalusí o por lo menos mezcla, ¿no? porque el arroz lo trajeron los árabes, el azafrán que lo trajeron los árabes y esos platos de arroz con cositas pues muy europeos no son, ¿sabes? y es de verdad es que la comida tiene una relación muy, muy, muy estrecha con lo que es ser de un lugar, ¿sabes? lo que comes también es parte de tu historia y de tu identidad y eso es muy interesante Sí, de hecho esto es lo que mucha gente, muchos de los comentarios dicen en mis videos me imagino que también en los suyos que que dicen que ¿cómo es que disfrutamos las cosas y siempre estamos hallando cosas así? o sea que como que creen que por estar encontrando estas cosas o leyéndolos de esta forma pierde el gusto lo divertido y la verdad es que al menos para mí no, o sea, para mí es lo que lo hace le da una capa extra me hace disfrutarlo más Sí, es que para mí es mi forma de disfrutar las cosas es eso por ejemplo ahorita estoy preparando un video una serie de videos que va a ser de filosofía y Dark Souls que voy a estar leyendo varios libros de filosofía y le voy a hacer una lectura a la saga Souls con eso y por ejemplo estoy leyendo cómo hacer una lectura marxista de Dark Souls que le da Usted nunca aprende pero quiero decir algo sobre lo del marxista porque es que a mí una cosa que me sorprende o sea yo vengo de las ciencias sociales ¿sí? o sea bueno yo estudié ilustración pero antes de eso estudiaba literatura y yo lo lamento si hay alguien que me está escuchando y le suena esto terrible yo lo lamento pero la filosofía y la crítica marxista en historia del arte es fundamental no te lo puedes saltar o sea es que incluso si no estás de acuerdo con el marxismo es que no se trata de estar de acuerdo o no con el marxismo y es no no por supuesto todos sabemos pero es que aunque no estás de acuerdo con el marxismo hay ideas dentro de la crítica marxista al arte que son súper interesantes puedes aplicar igual no sé Heidegger era nazi yo no estoy de acuerdo con el nazismo pero no voy a negar la influencia que Heidegger como filósofo ha tenido en la historia de la filosofía porque la tuvo y por más que el señor como persona me parezca horrible tiene unas ideas o no sé Nietzsche era súper misógino era un incel pero es que eso no va a negar que haya un montón de cosas de Nietzsche que es que el padre de los incel el primer incel bueno pero es que Nietzsche y Schopenhauer o sea o sea eran pero me entiendes lo que quiero decir o sea es que tú parece que tú dices crítica marxista y oh aspaviento ¿sabes? oh y es como tío ¿no? es normal o sea tengo de esto ¿sabes? no sé y fíjate que es este gracioso eso también porque por ejemplo he estado leyendo a Lenin y hace 120 años ese hombre ya estaba diciendo cosas que que están pasando ahorita o sea predijo su propia muerte dijo ¿qué dijo el coronavirus? ¿o no? y de aquí en 100 años va a haber un virus en el año 2020 una plaga azotará la tierra no pero lo que sí dijo fue este que por ejemplo que lo que hacen que una vez se consolida el poder tras la revolución y no ha sido una revolución socialista real donde el estado empieza a desaparecer él dice este los los que están al control van a matar a los a los más importantes de la revolución los que sí querían un cambio los van a canonizar como héroes van a olvidar su mensaje y los van a los van a dejar como un punto de gloria para para toda la gente que es exactamente lo que le pasó a él o sea ahí lo tienen en el mausoleo pues sí es que a ver por más que sus ideas no te puedan no estés de acuerdo con ellas lo estés o no eran gente inteligente que escribía cosas inteligentes entonces vale la pena conocerlo lo digo porque por ejemplo un amigo mío que no voy a decir su nombre porque no sé si le gustaría pero que está en la plataforma hizo un vídeo donde mencionaba cosas de Sartre del existencialismo de Sartre de la náusea y no sé qué y un tipo se le enojó muchísimo porque como citaba Sartre que era un maldito marxista y tú a ver es que te guste o no Sartre es un señor importante no sé pero bueno lo malo bueno para bueno si no te gusta eso que a mí sí es que cuando te estás metiendo en lo que es arte y historia del arte y análisis del arte de 1920 para acá va a ser raro el que no te encuentres que no sea marxista o sea que no tenga tendencias izquierdas pero toda la escuela de Frankfurt es que de hecho creo que la crítica marxista y la crítica feminista o no he dicho la palabra con F aquí es seguro han sido súper relevantes para lo que es la historia la crítica artística actual porque si no fuera por esas corrientes no bueno o digamos de la crítica de la crítica feminista surge todo lo que se llaman estudios culturales que también habla de racismo o sea en general enfoques digamos sobre pues esas realidades culturales si no fuera por eso tendríamos una crítica súper plana que solamente se basaría en lo formal que no está mal me parece importante el análisis formal pero el arte es más que eso sobre todo cuando estamos hablando de obras narrativas porque no estamos hablando de cuadros estamos hablando de series cómics etcétera entonces eso o sea lo siento puede parecerte una tontería el feminismo todo lo que quiera pero es parte de la historia del arte es parte de la historia de la crítica artística y te lo vas a tener que comer y si no te gusta pues señor genere su propia teoría artística a ver póngase póngase a trabajar hágalo si do it si es tan fácil hágalo pero es que es eso bueno me voy a poner muy roja así que igual mejor cambiar de tema elegiste el peor podcast para hacerlo porque aquí aquí se admite eso cuando fue el manuel que estábamos hablando de cómo mao hizo muchas cosas mal excepto una para mí ya está lo mismo Dani realmente yo siempre he ido de frente con mi forma de pensar y y todo pero es eso o sea sirve para alejar la peor la peor clase de gente la verdad si pues el house es una buena serie intentándolo veras pero pero mira ya que ya que nos ha salido el tema vamos vamos a vamos a comentarlo porque estoy porque esto esto lo comentó Marina muchas veces cuando estábamos viendo la serie como Eda es el abrazo perfecto del ideal anarquista si es una es una es una señora que está completamente en contra al 100% de las instituciones de las regulaciones de todas de todas las instituciones y este y es capaz de tener su propio lugar autosuficiente o sea es capaz de vivir fuera del estado y de forma satisfactoria bueno roba y coge basura quiero decir pero a ella le gusta ella lo disfruta ella lo disfruta la estás juzgando por su forma de vida que es la que al fin y al cabo ha elegido como debe ser no pero además a mí me gusta es que me gusta la relación que establece con Luz porque es como que ella es el ideal anarquista pero claro hay un punto dentro del anarquismo o en cualquiera de esas cosas en el que corres el peligro de salvarte tú en plan bueno yo me voy a vivir a mi comuna ahí en el sabes en el monte y no me preocupo por nadie más y por lo que pase con nada pero Luz le hace volver a tener que enfrentarse un poco con estos temas que están mal porque ya no es ella sola sino que está a cargo de una persona en formación y eso me parece súper valioso dentro de la serie no sé la obliga a como si sea volver a tener esos sentimientos de que ok este el mundo está mal y tenemos que hacer algo por él o sea no puedo nomás decir bueno pues ya yo me salgo y que pobolesito hasta pulgo a la escuela para arreglar todo lo malo que hizo eso estuvo buenísimo uy y la crítica podemos hablar de la crítica a la educación porque de ahí estoy sacando todas las ideas para mi video de esa crítica este pero antes de cualquier crítica quiero hablar de como el director es un excelente personaje porque lo pudieron haber hecho como un mierdas que siempre quiere matar la diversión pero lo hicieron como alguien que es este anticuado pero al final de cuentas si tiene la en la cabeza que lo mejor para los alumnos quiere lo mejor para ellos este pero está es que me gusta porque plantea un tema dentro de la de la educación que me parece súper interesante que es que muchas veces el problema no como se dice no es no son las personas que están dentro del sistema los profesores o el director de la escuela sino es el sistema si eso es lo que eso es algo que pasa muchas veces que y cuando le llama la atención es lo mismo no o sea que dice ah es que tú crees que todas las personas que hacen esto son malos no 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 es culpa de ellos este es es un problema sistemático no personal de todas formas hay una hay una cosa que nunca que no me acabó de convencer cuando cuando vi lo de cuando cuando vi lo de lo de lo de enseñar una clase de magia que el director decidió cambiar de opinión y era básicamente que este sistema de enseñanza mágica no es como es casi un mandato del emperador básicamente que decidió que aquí aquí solo se puede estudiar un único un único tipo de magia y ya y yo la pregunta yo la pregunta que tengo aquí es eso no significaría que el emperador va a tomar medidas contra el colegio porque ahora mismo ha permitido que la gente vaya que la gente estudie lo que le dé la gana básicamente el mandato del emperador creo que es o sea lo que es la ley no es aprender varias magias sino estar fuera de un coven cuando ya eres mayor cuando ya estás fuera o sea tú antes de ser tú antes de unirte a la vida laboral o de graduarte tú puedes estudiar lo que quieras pero ya cuando vas a entrar al mundo laboral te tienes que unir a uno de los de los conventos claro pero pero sí que había un digamos sí que había un sistema educativo diseñado para favorecer eso pero ese es el tema aunque no fuera en sí un delito sí pero pero aquí es donde entra el señor Freire este que dice que ese es el primer paso para ir creando educación liberadora y que los niños empiecen a preguntar este ok si ahora puedo estudiar lo que quiera porque demonios cuando sea adulto me tengo que limitar claro y se nota y se nota y no porque la teoría la teoría de educación una de las teorías de educación es que nosotros aprendemos este que nosotros aprendemos jugando y experimentando ¿no? eso es lo que como aprendemos nosotros pero a la hora de este a la hora de de que existe el sistema escolar el que tenemos ahorita se elimina eso porque el sistema escolar no es para que aprendas es para que caigas en línea como para moldearte una forma y no les conviene que tú aprendas por ti mismo les conviene que estés en línea como como aquí y aquí se hace el paralelismo en que antes de la llegada del emperador las brujas tenían una y los brujos toda la gente con magia tenía una conexión este más natural con la magia o sea era como magia de tierra o sea ellos tomaban el poder inherente de la tierra y lo canalizaban y él llegó y dijo no eso está mal eso es salvaje no deberíamos hacerlo este vamos a poner reglas vamos a poner conventos vamos a vamos a hacerlo todo lo más controlado que sea posible para que para al final de cuentas lo que hizo es consolidar el poder para sí mismo porque quién es el que no no está sujeto a eso quién es el que no está sujeto y quién es el que se beneficia al final de cuentas pues es él también yo quiero te quiero ver porque claro una cosa que me pareció también muy interesante respecto a esto es como al principio Eda 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 ella dice Eda sí Eda vale dice que hay un que había una forma en que las brujas hacían magia antes pero que la he olvidado que yo asumo que es la que descubrió luz con los glifos ¿no? entonces yo también creo quiero ver qué impacto va a tener esto porque porque eso va a ser algo que amenace totalmente el control que tienen sobre la magia en ese lugar y me parece súper súper interesante quiero ver cómo se va a desarrollar esa magia no funcionaba en el mundo humano no pero la otra pero la otra sí y eso y eso es lo que a mí me llama la atención decían decían que las brujas tenían un saco una visibilidad en el cuerpo yo creo que las brujas ya tienen magia porque desarrollaron esta conexión con el con el gigante de forma que empezaron a nacer con esa magia ¿no? pero la de los que no la sacan del bueno del aire por así decirlo bueno de la de la misma naturaleza de los patrones de la naturaleza pero en el mundo humano no hay y y bueno no sé hay que ver qué va a pasar pero promete interesante la verdad es que necesito la segunda temporada y lo otro que estábamos pensando porque el emperador come palismanes ¿verdad? y estábamos pensando que va a ir por la reina ¿la reina de qué? la reina murciélago ah es que se cortó y dije ¿la reina de Inglaterra? no la reina murciélago la reina bueno a mí se me ocurrió que igual la reina murciélago es el palismán que tenía el gigante pero puede ser pero bueno el corazón del gigante en el trono latiendo sí es cierto el corazón del gigante era lo que tenía lo que tenía el emperador en el trono entonces eso es genial mira entonces tú latinaste con Maika así que probablemente latines con lo que sea esto ¿cuál es tu teoría? mi teoría ¿qué dices? no Manuel es que Manuel latinó con Maika en Chirra que estaba vivo así que quiero saber cuál es tu teoría y la señala y dije oye que este señor está vivo pues yo no las vi no sé decirte hombre cuando el emperador se enfadó el corazón empezó a latir más rápido puede ser que por miedo al propio emperador porque el titanero puede defenderse mucho si sigue vivo o qué tal o qué tal que es una situación este Hollow Knight yo lo que creo yo lo que creo lo que tengo a intuir es que el gigante yo esta clase de criaturas yo creo que tienen un concepto distinto al de la muerte al que tienen al que tienen los seres humanos yo creo que el gigante que el titán está entre comillas muerto pero su conciencia pero su conciencia sigue estando en su propio cuerpo y ciertas partes de su cuerpo aún siguen funcionando así que yo creo que lo que ha descubierto el emperador es la forma de someter la voluntad del cadáver del titán a su propio ser así que creo que efectivamente cuando el corazón empezó a latir era porque estaba asustado del emperador a lo mejor le está controlando de tal forma diciéndole conozco tu punto débil obedéceme o me aseguraré de que mueras definitivamente puede ser he estado leyendo he estado leyendo mucho Sanderson últimamente y estoy un poco emperrado en el tema de la muerte de los dioses así que sabe cuando empiezo yo a leerlo madre mía ya estáis tardando ya estáis tardando todos es que ahora mismo que estoy leyendo otra serie de libros son muchos pues yo creo que debe ser algo por ahí que que el que el emperador tiene sometido al titán de alguna manera incluso puede ser que el titán ejerza como una voluntad de resistencia no sé mostrando los glifos a luz o algo así porque no sé pero si yo creo que el gigante tiene una voluntad que no está evidentemente no está muerto del todo porque su corazón late entonces y el emperador lo está parasitando de alguna manera su corazón late pero si te das cuenta está necrotizado puro está 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 podrido aunque no sabemos que sea normal para un titán así que digamos el titán está muerto pero no mucho está muerto pero poquito un poquito solo un poquito es como es como este de Brooklyn Nine-Nine no tenéis nada de que preocuparos el doctor me ha dicho que todas mis hemorragias son internas la sangre se supone que tiene que estar ahí claro que el mejor personaje de la serie es Hood ¿no? ¿qué ha pasado? que el mejor personaje de la serie es Hood ¿no? ¿Huty? ¡Oh! el criminal es un arma de destrucción masiva es increíble el criminal de guerra es que siempre me daba como pena y risa eso está muy es muy gracioso está muy bien pero esa parte en que el primer paso de la batalla es contar con amigos a tu lado y la protección es hacer cosas horribles que ni en un millón de años te imaginaste haciendo aún no te gritos por las noches es que cuando mata a los peluches es terrible es terrible toda mi vida el sentido del humor de Old House también es genial sí está en otro nivel no me extraña no me extraña que Dana Terres y Alex Hirsch sean no sé si están casados oficialmente o si solo son novios pareja son pareja porque tienen un sentido del humor muy 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 único y lo peor es que Gravity Falls tenía un humor así muy similar pero estaba Gravity Falls es de las caricaturas de inicios de los 2010 entonces no tenían tantas libertades como tienen ahorita sí sí hacían chistes muy pesados así que que te dejaron así como que ay este sí estuvo un poquito no sé cómo les pasó por los sensores pero como Owl House ya está en otra época tiene derecho a hacer se puede hacer chistes que son todavía más fuertes y más así como que wow no sé cómo se salieron con esto en el guión bueno a mí la que me provoca esas sensaciones es Gumball que no es de Disney sí que supongo que tiene que ir con eso pero Gumball tiene tiene chistes que es como uy como Gumball se ha librado de la mitad de las cosas que ha hecho a mí me encantaba el chiste en el que Gumball y su hermano se hacen pasar por mujeres de alto standing y dicen ahora vamos al ascensor se montan empiezan a aplastarse oh Dios mío ¿qué es esto? oh mamá nos avisó sobre esto es el techo de cristal y que es una cosa invisible que hace que solamente los hombres blancos y ricos puedan subir es genial o cuando van al banco de que oh espera nosotros somos los que le estamos robando a ellos dame todo su dinero de los ahorros no por favor lo necesito para mi futuro pues debí de pensarlo antes de nacer pobre sí es que tiene muchas cosas así es genial Gumball no y aquí en The Old House bueno es que la crítica a la educación que tiene a mí me pareció brutal pero pero luego es que no sé tenía un humor tan tan referencial pero tan genial no sé los palos a Harry Potter o sea no puedo explicar claro que puede no sé qué piensas con esos palos a Harry Potter o sea gracias ha tratado a Harry Potter a patadas y me encanta me encanta se nota que Dana está tan tan enojada como el resto de nosotros con no pero además es como que lo golpea y lo vapulea como solamente un fan de Harry Potter sí sí la parte del grupo jugando los deportes pero esa regla es estúpida ahí no ahí no hubo trama fue directamente Dana Terras gritando gritando en el guión eso es estúpido ¿cuál es el punto del juego entero? eso fue genial y luego no sé es que había un montón de cosas que eran ay cuando cuando tiene que elegir qué tipo de magia quiere aprender y dice ¿y no hay alguna prenda de vestir mágica que te ayude a elegir? salió porque se nos come sí pero lo tuvimos que dejar de usar pero se ha encapado de nuevo pero no pero que conste pero que pero que conste tendré tendréis que tratar de forma adecuada o de lo contrario os daremos de comer al sombrero seleccionado sí es que no está muy bien ahora me alimento es que lo que nos pudimos reír Kiki y yo con The Old House no es muy bueno y luego creo que es que me estorbe tenía guiños a One Piece tenía guiños a One Piece y eso me hizo muy feliz sí yo lo he imaginado lo pienso el póster de de prohibido el paso de luz era igualito al póster de Luffy la misma cara con la manito hacia delante es era y yo como ¡ay! sí yo vi la Buster Sword de Klaus no y había bueno también es que yo 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 sigo a Dana Terrence la sigo en en Instagram y ella se ha hecho muchos fanarts de no sé por ejemplo también de Fullmetal Alchemist y de hecho la forma de pelear con los glifos y tal me recordaba mucho a cosas de Fullmetal Alchemist o sea yo más bien lo vi como este Witcher o sea no sé por qué sí pero eso de hacer un dibujo eso de hacer un dibujo en la tierra y poner la mano es muy parecido a los círculos de transmutación de 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 Fullmetal Alchemist a mí de hecho lo que más me recordó fue el manga Atelier of the Witch Hat ah eso también que tiene que tiene precisamente ese sistema de magia basándose en dibujar en dibujar runas y las brujas de hecho llevan cuadernitos donde tienen las brujas prácticamente las runas prácticamente dibujadas en papeles para poder utilizarlas rápidamente en caso de que estén en combate o cualquier cosa pero no como son obras coetáneas o sea contemporáneas ¿sabes? no sé si no sé si si vería la base ahí aunque sí me lo recuerda en cambio como sé que a ella le gusta Fullmetal Alchemist y Fullmetal Alchemist pues ya tiene años pues pensé en eso igual lean ese manga lean ese manga por favor lean Witch Hat Atelier sí hermoso léetlo léetlo por favor yo vi que alguien describió The Owl House como este el ¿cómo se dice? cuando dejas a un montón de niños que crecieron entre el 2000 bueno entre finales de los 90 e inicios de los 2000 hacer sus caricaturas y les sale una abominación porque o sea Luz es 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 Sumer ¿verdad? es por su edad o sea ella en realidad es una Sumer tiene como 14 años máximo tiene 14 años sí pero ella en realidad es una niña de mi generación o sea sí de hecho me encanta que Luz dibuja estilo anime ¿vieron? que cuando ella dibuja todo ese estilo anime sí sí y es de mi generación porque o sea todas las cosas que le gustan a ella son las cosas que me gustaban cuando yo tenía su edad y las cosas que le gustan a ella son las cosas que a mí me gustan que me gustan ah no sí yo sé o sea todavía ¿verdad? porque nunca crecimos yo no quiero estudiar que no será MV es una serie muy evidentemente creada por Millennial por una Millennial para Millennial y con las cosas para ñoños Millennial o sea sí y supongo que un poco Centennials también porque la verdad es que los Millennial están re viejos nosotros somos como los últimos Millennial sí así que ostras qué dramático los últimos Millennial suena raro pero es cierto la última tribu nosotros somos como nosotros realmente estamos como entre los Millennial y los Centennials de hecho dependiendo de dónde del estudio que hacen a veces no somos Millennial por lo menos yo entonces los primeros Millennial ya tienen cuarenta y tantos años ya están casados tienen hijos y una carrera estable nosotros nosotros estamos muy en medio muy en medio lo cual lleva un punto raro donde los Millennial son los que más se burlan de los Millennial sí bueno a mí la otra vez veía un tuit que me dio mucha risa que decía me encanta esta postura de mucha gente de que los Millennial son chavales que están todo el día enganchados al móvil cuando realmente somos sobre todo trintañeros amargados porque no podemos pagar el alquiler es como si esto me describe no tengo treinta años todavía pero si cada vez en cada vez más en cada vez más pronto guiquillo sí eso dilo tú marina yo cumplimos los veintisiete la semana que viene oh no yo el viernes el domingo espera soy el menor en este podcast creo que sí chingos baby oh keep crying baby también hice el king oh no los veintisiete años no me siento de veintisiete años no sé bueno no sé qué es tener veintisiete años no no quiero saber es básicamente es básicamente la misma mierda pero con más achaques así hasta que te mueres es como enhorabuena estás graduando del instituto aquí tienes aquí tienes tu propia bici qué guay y ahí la montaña la montaña de la vida y que hay en la cima la muerte ay gracias a Dios ahora dale dale ¿por qué no me hiciste las ruedas deshinchadas? supongo que uno se tiene que imaginar a Sissifo feliz ¿no? o sea qué remedio la entrevista de una serie que vi y cómo cómo eres siempre tan feliz oh ¿quieres que te cuente mi secreto? por favor miento cada mañana me miento a mí mismo diciendo que todo saldrá bien pero no saldrá bien yo estoy contenta con mi vida de 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 millennial que no sé que se dedica a un trabajo poco estable no 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 soy infeliz es solo que no sé es muy extraño ver los 30 tan cerca ¿no? sí es como ya lo siento aquí lo siento aquí Marina respirando no sabes no sabes qué es pero te está alcanzando y te da miedo sí luego una amiga me tranquilizó mucho y me dijo ella ya tiene 30 y tantos y dice que para ella los 30 fueron muchísimo mejores que los 20 así que pues es que los 20 no tiene su poder ni nada sí a los 20 es como se supone que no debería ser un adolescente pero no puedo ser otra cosa porque no hay trabajo no puedo independizarme me siento inútil no no son bonitos los 20 actualmente es como dice Misco Vayasi uno no se convierte en adulto simplemente no puede seguir siendo un niño sí pero es como que tampoco tienes los 20 o sea es como que tampoco tienes las herramientas para dejar de serlo eso es el tema y además Misco Vayasi lo tiene un poco más fácil que nosotros ella tiene una waifu dragona a su lado y tiene trabajo y tiene una hija no es para no es para alegrarse entonces sí bueno pero tiene trabajo es que no sé es complicado está está complicada la cosa ¿dónde está mi waifu dragón Dios? en vez de eso te enviaron el coronavirus esos cabrones me han mentido a los 26 como decía Oliver Turn a los 26 soy mayor que mis padres cuando ya estaban casados y me tuvieron a mí es como oh no mi madre mi madre me tuvo a mí con 24 años y yo a los 24 años miraba a mi gata y le decía eres más madura que yo no sé es es otra época las cosas han cambiado mucho la vida es una decepción tras otra hasta que acabas deseando que se muera Flanders nada puede resumir mi filosofía más que eso no, no yo estoy o sea soy una persona alegre no es que solo reflexiono sobre que pues como han cambiado las cosas tampoco sé si o sea lo de no tener trabajo es un poco horrible pero no sé si no sé si tampoco necesariamente han cambiado o sea tampoco es decir digo eso de mi madre pero tampoco sé si me gustaría sabes ahora mismo estar instituida en un matrimonio con dos bebés porque sabes es pues es lo que quieres o sea a mí tampoco me gustaría eso pero está raro sí está raro cómo ha cambiado lo que está raro es que no no querría hacerlo pero si quisiera no podía eso es lo curioso ¿no? exacto o sea más bien que no es no es que quieras o no es que no tienes ni siquiera la opción me gustaría tener la posibilidad lo que lo que lo que lo que lo que nos desagrada no es no poder hacerlo lo que nos desagrada es que no tenemos la opción de hacer bueno y a mí que a mí en un futuro ahora no pero en un futuro no me no me desagradiré por ejemplo la idea de tener hijos ¿no? bajo una vida así como la que tenía mi mamá no pero tener hijos podía estar bien pero es que no sé si si podía a mí me da risa mucho cuando por ejemplo aquí en España se quejan mucho de la baja de la tasa de la natalidad ¿no? porque y es como es que los jóvenes no quieren tener hijos y yo lo oigo y me da un poco de rabia me digo a ver es que aunque quieran tener hijos no pueden si no te puedes ir de la casa de tus padres ¿cómo vas a tener hijos? ¿sabes? es que es y es que es genial porque si ahora ves una película así yo que sé de los 90 en un momento dices jaja vives con tus padres que perdedor ya lo ves es como wow vives con sus padres que suerte es lo que pasó con los simpson o sea los simpson era una parodia a la familia americana promedio o sea un padre que que solo tiene un grado de preparatoria que la mamá se queda en casa tiene una casa gigante dos carros en los suburbios este bla 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 todo eso en los ochentas creo que los simpson salieron al final de los setenta ¿no? setentas ochentas y la los primeros cinco años de los noventa era como lo normal era era lo que la mayoría de la gente se podía identificar por eso tú ves series como brady punch todas esas comedias situacionales son así como los simpson el el show del del violador este el amigillo es que es el es el señor de color este ¿cómo se llamaba? ah sí el negro ¿ya saben quién? estoy pensando en los boondocks yo estoy pensando en el principio de Bel Air pero no no creo que no clásico Gules por ejemplo la de Goofy y su hijo sí o sea sí 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 tú esa típica esa típica familia que vive en una casa con jardín ¿sabes? y es como es que ahora no no se puede o sea todo eso era la norma por eso la gente se puede identificar con eso y ahora es aspiracional o sea los simpson se supone que era algo de qué burlarte y son y ahora son aspiracionales o sea es como que no mames o sea qué fantasía y entonces de repente los simpson se convirtieron en aquello que criticaban se convirtieron en la cultura pop se convirtieron en el status quo o sea los simpson ya se volvieron el status quo lo que es o sea la normalidad sería genial que de repente que evolucionaran y de repente marx hubiera que ir a trabajar tuvieran que vender la casa y se vivieron en un departamento eso sería interesante las cosas antes todos éramos los simpson ahora somos frank grimes sí básicamente excepto 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 por el hecho de que no de que no vamos de que no vamos con prostitutas espera frank nunca se casó le gustaban las piliquis vale pero bueno sí es curioso ¿no? cómo cambia la vida así de hecho hay un vídeo muy padre yo siempre recomendando aquí vídeos esto te lo voy a decir tú y tus vídeos hey eso es lo que hago y es donde aprendo la mayoría de las cosas de ahí agarro las lecturas este se llama el culto del trabajo de frank grimes es de un canal que se llama renegade code cut renegade code eh y la verdad es buenísimo porque habla de cómo este el frank grimes es un episodio escrito por un por uno de los escritores más conservativos y más raros de de ahí de los simpson entonces dice cómo frank se ve es básicamente el escritor hablando lo mero de decirle que tú eres lo que está mal con este con américa cuando en realidad frank es el que está equivocado ahí porque homero solo es otro trabajador o sea él no tiene nada malo y frank lo ve como el villano o sea si ha tenido suerte pero en realidad es el sistema el que el que destruye al trabajador y los pone en su contra o sea al sistema le conviene que la gente como frank y la gente como homero estén peleando entre ellos a que se den cuenta que tienen más cosas en común que que las las clases burguesas en este caso el señor Burns está muy interesante porque el mismo escritor no se da cuenta de eso o sea no sé es interesante y iba a decir algo y se me olvidó perdón sigue pasa mucho con Dani no se ay no lo siento tengo mal son los golpes del fútbol americano a mí es que a mí es que esto me golpeó o sea yo estaba en España en 2008 ¿sí? que fue cuando cuando fue la gran crisis la gran crisis la crisis la crisis la crisis que no ha terminado se ha convertido en post crisis y se ha enganchado con la del coronavirus ¿no? pero y y a mí me me afectó porque mis padres tenían una un emprendimiento tenían una editorial propia que habían hecho ellos son editores y y bueno es que de repente de un plumazo no solamente tuvieron que cerrar la editorial sino que mi mamá tuvo que buscar trabajo en otra empresa y por suerte mi madre tiene como bastante cualificación ¿no? como para poder optar a esa posibilidad y eso supuso también tenernos que ir de España y volver a Chile o sea fue fue para mí yo a veces lo pienso ¿no? también como como este tipo de cambios pueden afectar que a veces no nos sentimos sujetos históricos ¿no? o sea como que que sentimos que estas cosas no tienen mucho que ver con nosotros pero la verdad es que a mí me cambió la vida ¿sabes? o sea a mí y a mucha gente no sé es curioso sí de hecho yo siempre hablo este de cómo eso fue uno de los momentos más importantes creo yo en mi vida que me que me cambió a a cómo veía el mundo porque en ese momento fue que pues mi papá perdió su trabajo mi mamá también y pasamos un momento porque los dos trabajaban en empresas americanas o sea que estaban aquí de outsourcing y tuvieron que perder el trabajo y pues por culpa de eso empezamos uno de los momentos más difíciles para mi familia y es como que en retrospectiva como que te das cuenta de que oh no nadie de los los verdaderamente responsables de esto no solo no afrontaron este cargos por sus crímenes sino que se volvieron más ricos incluso durante este estos momentos bueno es que en españa fue en españa y esto supongo que geek lo sabe fue vergonzoso porque se tuvieron que rescatar los bancos con dinero público eso fue mundial pero se rescataron con dinero público que sacaron de las reservas que había para las pensiones wow no 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 esto fue uno de fue uno de nuestros de nuestros momentos más escandalosos sobre todo me sobre todo me encanta porque se utilizó el dinero de las pensiones para rescatar a los bancos y luego y aun con todo muchísimos muchísimos bancos volvieron a volvieron a malversar esos fondos en los mismos en las mismas inversiones que les habían llevado a la ruina y aun con todo tuvieron que cerrar por ejemplo Caja España era uno de los bancos más grandes del país y y tuvo y tuvo que y y se fue a la quiebra durante la crisis del 2008 luego ahora mismo también la situación con los bancos en España está está francamente mal dos de las cajas más importantes Bankia y BBVA han tenido han tenido que han tenido que juntarse precisamente porque no hay dinero y aparte ojito ojito porque Bankia es la ex caja madrid que aparte de todo fue todo el lío de las tarjetas black o sea es que realmente es lo que dices tú no Dani de que los responsables de esto no solamente para no pagaron y salieron indemnes sino que además y además se hicieron más ricos sino que se pagó con la gente y ahora y ahora están queriendo privatizar el sistema de pensiones diciendo que no hay dinero porque la natalidad es baja porque la gente no tiene hijos porque no es responsable tenerlos si no te puedes independizar y y esto y esto es que ese dinero estaba y se gastó en rescatar a estos bancos porque además también a mí lo que me da mucha risa y yo no no es que sea yo comunista pero a ver cómo es la cosa o sea somos capitalistas ¿no? y el el estado no tiene que intervenir hasta que ah amigo los bancos quiebran no era que en el capitalismo si una empresa quiebra es cómo funciona el libre mercado y entonces hay que dejarla porque otra ocupará no ¿sabes? es que es que es una cosa y además es que si por lo menos hubieran devuelto el dinero ¿no? pero pero es que no es lo que dicen socialismo para los ricos capitalismo para los pobres ¿verdad? sí es una cosa que no sé da rabia ¿eh? sí da rabia da mucha rabia entonces y yo lo pienso porque es eso o sea mi vida cambió mucho yo tenía 15 años bueno no en el ¿cuántos años tenía? en el 2008 yo tenía 13 creo creo y cuando ya nos tenemos terminamos teniendo que ir a Chile yo tenía 15 y no sé cuando pienso en cómo afecta tu vida este tipo de cosas que escapan a tu control es una cosa que da hasta ansiedad por lo menos a mí yo solo digo que quizás Mao tenía un poquito de razón a la hora de cómo lidiar con los terratenientes y con los banqueros solo digo a ver tampoco vamos a ponernos aquí no no sé pero pero desde luego la forma en que se resolvió esto no no salió para la gente para nada aquí tenemos que hacer una pausa momentaria porque voy a dar a los mensajes de 10 dólares es solo un momentito entonces bueno para los que no sepan tenemos patreon patreon.com barrotalkinvidia donde durante el podcast este ustedes puedan dar un mensaje lo que quieran si donan más de 10 más dólares al mes solo una cosa este les pido una disculpa el mes pasado no no hubo podcast porque me enfermé pero pues ya estamos volviendo aquí y empezamos con el mensaje de whip que dice el sistema inmunológico de danny le da una putis al virus y lo dice danny nothing bad ever happens to the zapatas y el audio procede a corromperse valentín camargo soto dice quisiera que dijeras que para los que juegan among us estoy buscando a alguien llamado kitty matín si lo ven le dicen que donan lo busca y que no está solo ojalá no sea nada feo frito dice bueno es que les dije que no sabía si me estaban llegando si no les llegaba los correos de que les pedían mensajes así que me dice a mí siempre me llegan los mensajes pero nunca tengo algo que decir solo me da por informarte que estoy enterado y no te quemes las pestañas porque te imagino matándote pensando algo estilo porque esta gente no hace uso de sus beneficios postdata algunos de los patrones que tienen derecho al mensaje en el podcast de plano no tan contactado en todo lo que han estado y o quejado directamente contigo por falta de notificaciones este no la verdad no pero me preocupa por ejemplo o sea no me preocupa que no estén usando sus beneficios me preocupa más bien que no les esté llegando o sea que que si quieran dar un mensaje algo así y no les llegue finalmente Valus dice somos stickhorse traducimos hentai entre otras cosas y durante diciembre haremos un concurso de dibujo relacionado al canal o a trabajos hechos por nosotros donde el ganador se llevará 20 dólares y el segundo lugar 10 no es mucho pero mi billetera sufre tengan un bonito mes se decide el ganador el 10 de diciembre más info en el server de discord que es j8 e 9 m x b de burro y ahí entonces dejan son patreons pero no dejan mensaje también vamos a ver ay patron porque eres así ay ya me cambiaste todo ay no tranquilo aquí aquí está ok a antonio ángeles y axel art muchas gracias por su constante apoyo les recuerdo patreon.com barra tal que invidia o volviéndose miembros en youtube y unirse eso me ayuda mucho a mantener las luces prendidas y ha ayudado a que este canal siga siendo mi trabajo de tiempo completo en fin gracias por espérame en que estábamos estábamos quejándonos del capitalismo pero yo creo que podemos cambiar de tema ¿sabes lo gracioso del tda que es lo gracioso del tda que un día puedes estar todo normal este disfrutando de tu vida sin hacer nada porque haciendo tareas a las 3 de la mañana porque todo el día estuviste procrastinando y al siguiente día tu cerebro puede estar tan inundado de pokemon competitivo que es imposible pensar en otra cosa y te quedas jugando intentando hacer viable un pokemon que que claramente no es viable así que si es lo divertido del tda es un es una constante la única constante es la es lo inconsistente ¿tienes tda? si hablando de eso hey me he metido mucho en el pokemon competitivo compré compré una compré un pokedex completo por 3 dólares ¿cuál es tu pokemon favorito? pregunta importante torterra torterra bueno lo tengo tatuado aquí en el brazo de hecho oh bueno hay gente con peor gusto hey deja mi bebé con su debilidad de 4 al hielo ay lo un pokemon de tipo hielo mira en su dirección general y se muere igual el mejor inicial de planta es serferior lo siento tiene una habilidad muy buena pero no me importa su habilidad me importa que me cae bien me importa que es lindo si no ya no juego al competitivo no nunca no sé también me da mucha pereza criar a los pokemon si es una pereza yo la verdad este lo que hice el otro día fue comprar unos ya si o sea es un tipo que tiene un generador de pokemon y te los y te los vende entonces que que pero eso es hacer trampa nah son legales nomas estás pagando para evitarte la la flojera de tener que criarlos perfectamente pero 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 dios mio tráfico de pokemon no sabía yo que existía eso si o sea existe el tráfico de pokemon si este tipo los vende por 13 13 pesos eh que es menos de un dólar es menos de un dólar la verdad de los pesos mexicanos encima los vende baratos si 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 obviamente obviamente facilita mucho o sea facilita mucho lo que haces y es divertido la verdad si no la verdad es que correr correr en círculos hasta que nazcan hasta que se abran los huevos y los puedes pedir brillantes y lo que tú quieras manuel dile marina que no es este que no está mal comprar pokemon en el mercado negro para crear los mejores perdón no he escuchado algo sobre huevos brillantes y me he traído ¿hay un mercado negro para comprar pokemon se podría considerar este mundo está enfermo una cura pero con dinero de verdad si 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 bueno la gente se gasta dinero en gachas supongo que esa está esa está mejor porque ya sabes lo que te va a tocar o sea lo que lo que pagas es lo que obtienes la gente se gasta dinero en youtubers estamos hablando estamos hablando no no a mí me encanta ya que estamos hablando de esto el concepto de las vtubers yo estaba pensando hacer una vtuber paródica de mi canal que leyera los comentarios de haters pero no pero que te te acuerdas con los comentarios no quieres decir el chiste que estuviera la vtuber sabes como pururu de dayo algo así como no no puedes decir eso y como que contestara así dando lo malo en ese caso es que o lo tienes que hacer tú o lo tienes que pagar y las dos opciones una es mucho trabajo y la otra es muy caro porque es mucho trabajo no lo voy a hacer era una idea que no que no prosperará como tantas otras a mí me gustaría pagar un rig de el señor pollo del que el que dibuja esta komori me encantaría hacer un rig de eso para los streams pero para eso te pones la máscara que se pone la autora de vistas que genial la autora de vistas vistas acabó ya por cierto el manga que ya si ya acabó yo me tengo que poner me tengo que que lo tengo que retomar porque yo es que salvo one piece hago una cosa con los mangas y es que están que están en como se dice en publicación todavía que es leo 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 me pongo al día y lo dejo estar y cuando hay cuando hay suficientes capítulos sacados ya lo retomo y entonces tengo que hacer eso con vistas y tengo que hacer eso con promise neverland que también terminó también yo a mí lo que me sorprende de de todo eso de como dice Marina de leer los mangas y dejarlos hasta un punto es de por ejemplo yo me acuerdo que cuando se acabó Attack on Titan me agarré a leer hasta que me puse al día que fue el arco de historia o sea cuando se termina el arco de historia y lo dejé de leer como 3 o 4 años y lo ya así como que oh bueno ¿dónde vamos? ah no apenas damos un arco adelante de eso yo ¿qué? sí 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 es que por eso por eso o sea yo yo hago eso porque porque eso de irlo siguiendo el único que voy siguiendo onda capítulo capítulo que sale es One Piece porque bueno One Piece para mí es no puedes esperar no no puedes esperar es terrible pero eso incluso con mangas que me gustan tanto como One Piece por ejemplo con Binlan Saga por favor gente lean 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 Binlan Saga Binlan Saga es ah ese es otro otro manga anime que 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 me gustaría ver la lectura política que le sacaría que le sacaría que le sacaría lo digo totalmente esto sería muy interesante de ver sí 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 es es una cosa y ese lo adoro o sea yo lo lo leí este año porque había leído un poco pero me había gustado pero no no había seguido porque pues hago esto y este año este año me puse al día y me cambió la vida me cambió la forma en que quiero relacionarme con mi entorno o sea es no sé creo que nunca había visto una historia sobre el pacifismo que que hiciera tanta mella en mí así que no jugaste Undertale sí sí jugué Undertale y me 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 marcó pero Binlan Saga es es una cosa Binlan Saga pega incluso más porque está mandando un mensaje sobre el sobre el pacifismo en una sociedad que no te están diciendo que es guerrera es que tú dentro de tu propia cultura popular tienes arraigada que es guerrera sí de hecho una cosa que me gusta aparte del tema del pacifismo es ver como el protagonista de la historia se cuestiona su propia cultura sí o sea avanza cuestionándose su propia cultura a ver Dani situación Binlan Saga son vikingos vale spoilers es una historia de vikingos entonces empieza ser terrible sí o sea es una historia es la historia de un chico que desperdicia su infancia y parte de su adolescencia viviendo con gente que no lo quiere sí y que él no lo quiere él no los quiere que no está no está a gusto allí haciendo algo que odia simplemente por un mandato cultural que es el mandato de la venganza tribal ¿vale? ok y después de que pasa todo esto pues se da cuenta de que está o sea sucede todo todo este ciclo y se da cuenta de que de que no tiene nada ¿no? y entonces empieza ahí ya pues un camino que serían spoilers pero o sea de verdad es mira un arco que Geek sabe cuál es que yo sentía que me estaban desintegrando átomo a átomo ¿vale? y después me estaban volviendo a rearmar así así de y le estaban haciendo lo mismo al protagonista ¿vale? y y es de verdad otra vez el eclipse negro ¿no? no 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 es como el eclipse negro de hecho la gente compara compara Binlan Saga con Berserk y yo no entiendo por qué porque no sé espadas y ya está pero sí porque hay espadas pero ni siquiera o sea espadas que son katanas ojo que eso en un manga es difícil de ver no sé a Geek también le gusta a mí me encanta Binlan Saga me encanta me lo disfruto lo disfruto muchísimo sigo diciendo que el momento más poderoso que he leído jamás en un manga es Thorfinn aguantando 100 puñetazos para ganarse el derecho de ver al rey él no atacaba se los daban si no no hay ah entiendo y cuando 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 rompe la espada es que esa parte cuando cuando no 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 por favor ve no cuéntate no basta Dani mírate el anime el anime está bien míratelo y después te vas a enganchar y te va a salir el manga vale mírate te crees que Dani va con una de tus de tus recomendaciones y verla ilusa vale se le puede pagar en Patreon para que vea cosas no es nomás una vez al año ya pasó igual no tengo plata yo cada día le diré Dani vete en Binlan Saga pero Dani Dani no no te parece interesante a ti que te gustan estas cosas de la deconstrucción la historia de un personaje que se cuestiona su propia cultura las bases de su propia cultura no no te parece algo interesante de ver pues sí siempre el problema es que ahorita por ejemplo casi casi tengo todo completo ya para hasta mediados del año que entra bueno no te creas ya ya dije que el próximo semestre de la escuela voy a agarrarlo más ligero para para evitar estas cosas que me están pasando ahorita donde me estoy volviendo medio loco pues eso el día que el día que leas Binlan Saga seré muy feliz Marina tú dile que hay lesbianas y Dani se la le corriendo ¿qué? tú dile que hay lesbianas y Dani se la le corriendo lo siento pero hay ships bonitos eso sí ¿te sorprenderías de lo mucho que Manuel tiene razón en eso? no no me sorprende porque ya sé qué cosas si peas por ejemplo Catradona Wilo y Bocha Diana yaco degenerados como tú pertenecen a una cruz la única razón por la que me animé a ver The Owl House fue por no podemos dejar a Dios que haga todo el trabajo Geek el buen Joshua que no hizo nada malo nunca yo soy yo igualmente shippeo mucho o sea lo entiendo pero lo que pasa con Binlan Saga es que está basado en hechos históricos entonces es como que los shipps pues ya están no puedes no puedes en hechos a mí me gustan los shipps no sé qué piensas tú Geek de los shipps de Binlan Saga bueno yo no tú ya sabes que yo no soy precisamente una persona de shipps el Geek es un cobarde y no le gusta chulo me refiero a lo canon a ver los shipps canon me parecen muy bonitos me parecen muy pero que muy bonitos y me gustan mucho y los aprecio enormemente pero de nuevo teniendo en cuenta que el gran tema de la historia según estoy viendo yo es Thorfinn y su evolución para sin entrar en muchos spoilers descubrir qué es un verdadero guerrero pues como que los shipps y las relaciones son importantes o sea las relaciones de Thorfinn son importantes en tanto contribuyen a su evolución y al mensaje que tiene la historia exacto y en ese sentido están tanto lo que sería canónico como bueno los distintos personajes que va conociendo la historia la verdad es que para mí lo bordan einar por favor o sea ese hombre merece un monumento bueno eso que vean Villan Saga por favor ya está Dani no me va a hacer caso pero la gente que está escuchando este podcast debería si quiere hacer algo útil y bueno con su vida aparte de verse la partida de rol en la que estoy con Quetzal vale que se le ha currado mucho aparte de eso deberíais ver leer Villan Saga hablando de rol ayer estaba leyendo un sistema para usar la quinta edición de calabozos y dragones en el mundo Pokémon era muy completo muy complicado espera espera esto serían combates Pokémon como si fueran como si fueran partidas de rol si estoy interesado si si búsquelo se llama Pokémon 5 yo estaba pensando en lo interesante que sería un rol una historia o sea una historia de hacer una historia en plan rolear una historia en un mundo Pokémon o sea porque 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 vive porque vive Dios que Pokémon se merece mejores guionistas si y nosotros jugando rol seríamos mejores guionistas me gustaría hacer eso pero ya tengo una idea para una campaña de rol pero esto es en las tierras perdidas si verdad los reinos caídos eso es otra nueva o es la que nos contaste ya y ya se ha olvidado para siempre ¿cuál te conté? era uno pero con el mundo de Sheerra ah no ese ese es The Fate eso ya se ha olvidado no ese es The Fate esa era una combinación de Sheerra con este Rainbow Six que sigue siendo una buena idea ya claro oye oye yo yo no os voy a yo no os voy a mentir la partida de Dark Heresy que tengo que tengo ahora mismo en manos es en cierta medida un cruce de Warhammer 40.000 con Rainbow Six así que no es tan mala idea yo lo digo no es tan mala idea nosotros con bueno yo estoy jugando es la primera vez que juego rol la verdad y y ayer fue el prólogo de mi personaje y fue oh sí es que es otro es otro rollo este el podcast pasado estaba el podcast pasado estábamos hablando Manuel y yo sobre exactamente sobre un juego de rol que hemos estado jugando que que yo he estado jugando con unos amigos y resulta que Manuel cree que soy una terrible persona pero eso viene de antes ah sí pero eso siempre lo he creído ese último podcast fue la confirmación también también tiene la está ahí la reacción de Dani bueno viendo por primera vez a un terrasque ah sí un terrasque diciendo Dani ah estos son los dinosaurios gordos y empieza a leer las estadísticas oh Dios Dios mío los dados pues a mí me me hizo sufrir mucho Quetzal en el prólogo hombre es Quetzal pero 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 es que es que yo me acuerdo que me dijo antes me dijo bueno ya tengo preparado el prólogo para tu personaje ¿te gusta la violencia policial? yo no Quetzal ¿qué tal? ¿qué tal? soy chilena a hacer este tema y él ya ya lo sé y por eso soy muy malo y entonces es que porque la partida es no sé si sabes hombre lobo mundo de tinieblas no bueno pues es un básicamente o sea es un suplemento que se llama razas cambiantes que en vez de ser solo hombres lobo son de todos son distintos animales y básicamente son personas que se transforman en furros para combatir la contaminación que los humanos hacen en la tierra o sea son como bueno tienen distintas distintas funciones los lobos son como guerreros los cuervos son como espías y así pero son básicamente eso y la cosa es que la partida pero bueno Quetzal es como que coge esas cosas y se hace en vez de mundo de tinieblas es mundo Quetzal ¿no? y entonces está ambientado en Estados Unidos en 1969 guerra de Vietnam caída bueno la decadencia hippie protestas estudiantiles violencia y a mí me puso un prólogo que era es que era terrible o sea no sé fue súper intenso tuve que rolear que lloraba y era la primera vez que roleaba en vivo pero lo pasé bien bienvenida al mundo al mundo del rol de Quetzal tranquila te acostumbrarás aparte es que me da risa puedes pasártelo bien o puedes rolear con Quetzal mi personaje tiene está en Estados Unidos es una chica española que está en Estados Unidos está buscando a su hermano ¿vale? porque no no sabe dónde que tiene que tiene bueno es su medio hermano que tiene pues 16 años es un clío y resulta que Quetzal dijo bueno sí yo te aviso que habrá tenido una vida dura y yo joder una vida dura que le has hecho a mi hermano y en el chat dicen conociendo a Quetzal como poco trata de menores y yo joder mínimo mínimo ¿y cuántos animales de granja a ti se cae en la escena? en el mejor de los en el mejor de los casos he estado he estado mirando hentai durante tres días para coger inspiración de los gordos bastardos no mi hermano quiero hacer al gordo más feo oloroso os voy a os voy a resumir mi 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 prólogo ¿vale? es una chica está la chica y es como que al principio pues me pone un personaje que es mi amigo que que quiere ligar conmigo ¿no? entonces es como es como que son amigos pero que se gustan ¿vale? y entonces estamos en una protesta estudiantil y entonces llega la policía y entonces nos apalea y entonces es todo horrible y de repente disparan y entonces después pasan un montón de cosas y luego mi personaje está en su habitación así fatal con un balazo en el hombro y todo horrible y entonces suenan las noticias de la radio y se entera de que hubo un muerto en la manifestación y que ese muerto era su amigo y el baile del instituto es mañana pero realmente realmente se lo está se lo está trabajando muchísimo a nivel histórico de hecho el personaje este del chico que murió es un personaje real que existió o sea en esas protestas que realmente pasaron en la universidad de Berkeley murió un chico y era ese y no sé está guay estoy tengo mucho de hecho ahora mismo estoy mientras hablo con vosotros estoy dibujando estoy coloreando a mi personaje yo este me hiciste yo también quiero platicar de mi personaje porque oh no 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 de frank 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 es una buena persona del platique la vez pasada creé uno nuevo para es la misma campaña pero con otras personas dije bueno es oportunidad de rolar un personaje completamente distinto que ya tenía en mente pues es un dragonborn ok un nacido dragon calabozos y dragones son diferentes a skyrim son gente se cree que son padres hijos de un dragón y de una persona pero en realidad no lo son al menos este no son en calabozos y dragones hay varios planos hay uno de ellos donde no existen los dioses ok entonces estos en este plano los dragones dominaron por cientos de años bla 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 miles de años y crearon a los dragonborn como esclavos entonces se pasaron al otro plano y ya están aquí son raros pero están aquí ok este es balazar de un pueblito cualquiera y su historia pues es que pues él se la pasa su familia sus amigos bien lindo este amor y todo eso y un día de la nada llega un dragón rojo los dragones rojos son de los dragones más peligrosos y más malvados de calabozos y dragones y de la nada empieza a hacer desastre empieza a destruir empieza así todo claro que los todos los guerreros del pueblo empiezan a intentar evitarlo pero pues es un dragón rojo empieza a matar a masacrar y balazar es uno de ellos entonces llega así como que si yo voy a defender a mi pueblo y pum la cola cola sale volando contra un edificio y se le cae el edificio encima y se queda ahí o sea se desmaya y cuando se despierta ya se fue el dragón y destruyó todo todos están muertos menos él y empieza ¿qué? me lo imagino despertándose y alguien ahí a su lado hey you the final no 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 me hagas esto tú me hagas esto diciendo que era el dragón borne no está chulo el primer capítulo de dragon slayer no esto no es lo mejor todavía este empieza a rezar y rezar y rezar porque en cada dos dragones los dioses existen entonces si le rezas te responden entonces empieza a rezar para que algún dios le responda y nadie le responde se queda ahí o sea se queda ahí días y luego al tercer día llega una banda de coblots los coblots son como lagartos pequeños y lindos sí llega a los coblots que resulta que es un culto que sigue ese dragón y van recogiendo van de scavengers ahí donde está y lo agarran y dicen eh miren uno vivo y se lo llevan de esclavo a sus minas madre mía pero que le hizo ese chaval a los dioses robado el cepillo o algo que tienen los autores con crear personajes felices y destrozarlos no sé me hace sentir bien este es mi personaje lo amo tanto quiero que sufra para hacerle sufrir mi personaje también o sea no es que claro está ambientado en el mundo real pero también bueno básicamente es la historia de una familia desestructurada como a mí me gusta amo 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 hay un tema bueno mis seguidores lo saben porque siempre lo digo adoro las historias sobre familia vale o sea es como de gente de gente sobre todo cuando no son familia de verdad sabes cuando es como pues estás en cargo de niños que no son tú suyos y cosas amo ese tipo de historias y y pues todas mis historias las que yo me invento tienen que ver con esos temas también porque entonces mi mi personaje también viene de un hogar desestructurado obviamente deberías ver pato aventuras la nueva te va a gustar seguro seguro si sé que me va a gustar evidentemente me va a gustar tengo un video hablando sobre la maternidad y sobre lo poco que se habla de maternidad en la ficción de hecho porque se habla mucho de paternidad pero de maternidad se habla muy poco y me hace gracia porque la mitad de las veces el mensaje sobre la paternidad es el gilipollas el gilipollas se marchó de casa en el momento en el que yo nací sí estoy mirando estoy mirando a Ging no sé que hablas el mejor padre de todo anime no juegue es como me fui de casa para jugar a ser Siddhartha Gautama pero Manuel tú sabes que el mejor padre de todo el anime es el poder no he estado ya Dani beca esperando aquí Dani también beca puedo intentar adivinarlo puedo intentar adivinarlo ajá Bondriut Subarachi Subarachi gran padre mejor persona moralmente es dudoso éticamente es repoblable personalmente me gusta ya está la película para ver bien por medios poco menos que legales pero bueno eso no importa y están Subarachi es el es el estruendoso sonido de la ciencia el triunfo científico no puedo creer que Bondriut saliera con la suya pero Bondriut no hizo nada malo desatado Bondriut quería todo con niños y nadie me convencerá de lo contrario pues eso la gente cree que lo digo en broma no es cierto pues eso pero es eso que se habla mucho de paternidad y poco de maternidad es como un tema que no solo en el anime es como que se trata muy poco en general la mujer en cuanto ha saltado al niño ya bueno ya puede no es eso no es eso es que sabes que pasa que yo siento que la maternidad se da más por sentado sabes que la paternidad entonces hay un anime que me bueno aparte de Wolf Children que me parece una historia súper bonita de una madre soltera no sé si la vieron pero es bonita hay una serie que me encanta que se llama Michikoto Hatsin que básicamente es una road trip movie pues es como la típica y sabes la típica historia de un señor rudo que termina haciéndose cargo de un niño o niña pero pues el señor rudo es una señora ruda y y y está y además es que está ambientado como una especie de Brasil ficticio sí y tiene muchísimo carisma la ambientación y no sé una señora así morena sí y la niña es rubia creo que vi algunos episodios de esa serie la niña es rubia y además ella era ella era la novia del padre de la niña y es como que le haga gustar para que lo busquen juntas pero me gusta porque al final es como que el padre no importa el padre les da igual y está muy bien se los recomiendo creo que Dani se ha ido porque está muy callado Dani estás con nosotros se ha ido somos dueños del podcast ahora podemos hablar muy bien el capitalismo no es tan malo en mi cuarto ahora también podemos hablar ¿ya me escuchan? ay que bueno porque si yo estaba estaba pregunte y pregunte que si como se llama el anime y creí que me estaban ignorando y ya me iba a matar entonces se llama se llama Michiko Tohatsi te lo voy a escribir no aquí está aquí está me lo me lo oh ya sé cuál es o sea no lo he visto pero ya sé cuál es es re lindo re lindo tengo un vídeo hablando de eso míratelo voy a ver la serie y luego voy a ver tu vídeo no pero mi vídeo es sin spoilers es como recomendando este pero con razón no me hacían caso y estaba desconectado del micrófono así me parecía raro que tranquilo está Dani agote pronto el arte suena parece una especie de spin-off de Black Lagoon creo que la directora estuvo involucrada en Black Lagoon creo la directora es una directora que a mí me encanta de hecho tiene otra serie que es es genial bueno su peor serie es Yuri On Ice no puede ser es la directora y a mí me da pena porque a ver Yuri On Ice no me parece mala pero tampoco me parece así como wow supongo que eso habla más de la calidad de su otro trabajo que sí sí que de Yuri On Ice o sea no no es como que pero es súper conocida por Yuri On Ice y las otras series que tiene son mejores ¿sabes? bastante mejores y entonces me da pena aunque Yuri On Ice no es mala para Yuri On Ice tiene cosas que están que están bien pero me mintieron no hay Yuri por ningún lado pero hay 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 mucho mucho BL muchísimo BL sí no lo dudo he visto esos cuellos así como como para regalar les iba a decir que no les terminé de contar a mi personaje porque tenía más no solo no le importa es que les va a gustar el giro yo sé que les va a gustar yo sé que les va a gustar yo sé que les va a gustar ya lo tenían de esclavo los estos los coblots ¿no? y seguía rezando y nadie le respondía nadie le seguía sin responder entonces un día mientras estaba con un martillo dando las piedras para los coblots este volvió a rezar y de repente escuchó una voz hijo mío has has sufrido mucho me mereces tu libertad gracias me aceptas y dice él sí y en ese momento así energía pura lo llena y empieza a explotar la energía y se rompen sus cadenas o sea él sale y los empieza a golpear con el martillo los coblots que intentan atacarlos empiezan a derretir como si se les pudriera la carne así este pura magia malvada se empiezan a enfermar llenos de póstulas y como si Nurgel mismo los estuviera atacando exactamente este y ahí es cuando entra Nezot el dios del y y o sea la historia al acabo se la mandé a mi DM que sale cubierto de sangre coblot con una sonrisa y con el martillo lleno de sangre y sale y le empieza a agradecer al dios tuerto entonces y se vuelve un paladín de ese dios este por por justicia y por para la libertad que su dios le dio pero él es un paladín normal es un paladín que de justicia de de lo bueno de que es que tenemos que ser tenemos que hacer lo correcto y quien sabe si la ufulda la ufulda si si bueno más neutral good porque es así como más como de venganza como de ok si lo correcto significa romper una ley lo voy a hacer pero siempre va a ser lo correcto o sea por ejemplo si ve que alguien está atacando una criatura inocente pues se va se va a meter no va a intentar defenderla veamos rompe las caderas de la esclavitud tiene un martillo sale cubierto de rojo ay Dani que que hice que hice y no me di cuenta que hice y no me di cuenta pues se rompió las caderas de la esclavitud sale con un martillo cubierto de rojo tiene una hoja también ah persona y su dios es Stalin no ay no me di cuenta maldito no este su dios es dice que no se dio cuenta pero es mentira su dios es Bekna es el es el dios de todos los liches es uno de los dioses más malvados del universo de clavos y dragones pero pero Bekna es el dios de las mentiras también entonces le están mintiendo quien sabe Bekna tiene planes así tetradimensionales Bekna es como este como se llama el de Warhammer eh si el de todo cordial Keikaku si si es más o menos ese pero más malvado y este básicamente le dio sus poderes y y él no sabe él no sabe que está tu personaje mientras le derrite la cara a otro si esto parece un poder de si exacto o sea porque es un paladín de venganza que significa que tiene que buscar venganza contra el dragón ese es su objetivo pero mi DM me dejó ponerle los poderes de un paladín quebra quebra juramentos que un paladín quebra juramentos es es tiene poderes necróticos tiene poderes para asustar o sea todo lo malvado lo tiene él entonces él utiliza poderes así para derretir gente y asustarlos y llenarlos de pesadillas pero él dice si esto es normal sus sus hechizos de curación son con sangre y cosas así o sea el bien ha triunfado una vez más no lleno de sangre el pueblo quemado el tipo todo traumatizado y llorando en el piso no amigos míos sus compañeros tienen que hacer un un sanity roll cada vez que es una habilidad no amigos míos no es necesario recurrir a la violencia mírame a los ojos criminal lo mira a los ojos se tira la mirada 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 se tira llorando y arrancándose el cabello ya ves no hay necesidad para la violencia amigos míos ¿cómo haces que deje que grite? ¿deje de gritar? entra en su caballo de esqueleto normalmente se desmayan yo lo sigo yo lo sigo diciendo la violencia no es la respuesta la violencia es la pregunta la respuesta sí y hablando de violencia lean lean villansaga ¿a quién cada loco con su tema? sí sí es que de verdad no saben lo bonita que es villansaga también es el único que tira algo de autocontrol y no debería no deberías este podcast es el podcast con el menos autocontrol que existe por eso lo hacemos una vez al mes porque lo contrario se perdería y la última vez no lo hiciste porque tenías coronavirus oh la la ¿tenías coronavirus? creo i mean tío puede ser es que murió sí pero sobrevivió es que es que mira no sé si yo soy un mutante o si estoy súper cabrón pero no me dio tan fuerte como me pudo haber dado porque lo digo ok este yo vi un día a mi novia vi un jueves el viernes se empezó a sentir mal el sábado se fue a hacer la prueba y el domingo descubrió que sí lo tenía ok entonces y en ese mismo transcurso yo me empecé a sentir mal también entonces rápidamente por mi seguridad y la de mi familia pues me encerré en mi cuarto y empecé a tener síntomas me empezó a doler la garganta la cabeza ajá y cosas así ajá pero nunca tuve los otros síntomas como la to seca bueno es que parece que depende de la persona también nunca tuve to seca nunca tuve este que más no perdí el gusto no perdí el olfato no nada de eso no no has tenido ningún tipo de secuela ya con eso puedes considerarte afortunado sí es lo que te digo o sea yo no sé la verdad si me no sabes si fue coronavirus o si nomás fue una coincidencia y tuve suerte porque mi hermana se enfermó después y ahí así le dieron los síntomas pero ella porque trabaja en un lugar de mucho tráfico entonces ya no sé ni qué creer la verdad te salvo toda esa arena de pollo me mantenían conectado a caldo de pollo ya no sé ya no quiero saber no salgo de mi casa me alegra me alegra me alegra ver que eres una persona responsable Dani me siento estoy muy orgulloso de ti como farmacéutico como farmacéutico y profesional de la salud me siento muy orgulloso yo soy una hermitaña no salgo de mi casa hace como seis meses no sé es algo lo único que pues empezamos a ir a casa de mis suelgos ahora que se puede los domingos y es como eso eso se resume mi vida social actualmente esto 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 es absolutamente horrible y ya quiero que se termine ¿se acuerdan cuando se podía se podía quedar con la gente? yo ahora veo ahora veo series o películas y y digo ¿cómo es posible que estén todos juntos? a mí me pasa es como ¿cómo porque no llevan la mascarilla? no es como ¡la distancia! ¡sa la distancia! ¡sa la distancia! que no se puede dar besos por la calle estás viendo una película porno no 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 hagáis eso no podéis hacer eso es es súper raro o sea es como o sea cuando se podía quedar uno juntar con la gente y y no sé hace cuánto tiempo uno ve a mi mamá por ejemplo pero bueno es que mi madre además está como en el peor lugar de España mismo mi mamá vive en Madrid y yo vivo en Cataluña tampoco es que Cataluña esté muy bien pero bueno Madrid tiene 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 está en Madrid la pobre sí no se no se lo deseo a nadie pero esto es como es el lugar de la península donde peor sea de la península y de la no península vaya donde peor se ha gestionado el tema o sea es terrorífico aquí en México es mi ciudad donde peor se ha gestionado y vaya que hemos tenido una mala reacción al al virus y luego están los negacionistas y esa gente es como mira me cago en Miguel Bosé el camino del villano de Miguel Bosé por Dios ¿qué pasó? nadie se lo vio venir Dani ¿tú sabes quién es Miguel Bosé? sí, sí, sí es un cantante ¿no? sí, es un cantante el caso es que Miguel Bosé con todo este tema del coronavirus se posicionó se volvió medio loco diciendo que todo esto era una conspiración de Bill Gates que que todo que era que era todo un enorme engaño que no sé qué que nos obligaban a ponernos las mascarillas porque el gobierno nos quiere tener controlados y empezó a convocar manifestaciones a las que luego no iba a las que luego a las que luego no iba ¿o sea a la mejor? luego luego lo mejor lo mejor de todo es que después se retractó de lo dicho pero el daño ya estaba hecho el movimiento el movimiento negacionista en España ya había sido fundado y lo había fundado él bueno y es que es que no lo tuvo ni que fundar no sé Vox ¿sabes? o algo así no, no, no una virtud hay que decir con respecto a Vox la única virtud que podrían tener es que no son negacionistas no son negacionistas pero luego no sé qué quieren que haga no sé qué no sé qué quieren que haga el gobierno porque por un lado es como que se quejan cuando toma medidas pero luego se quejan de que no las toma y es como ¿qué queréis? cualquier partido político que no sea el gobierno al margen al margen de ser al margen de ser fascistas son políticos españoles su trabajo es es quejarse de lo que de lo que haga el gobierno sea lo que sea el gobierno sea lo que sea bueno no sé si políticos españoles o políticos en general estaba a punto de decir podrían hacer una propuesta para dar para dar alimento y hogar a todos los niños pobres y aunque con todo se quejarían pero ahora me doy cuenta de que efectivamente sí que se han quejado no, sí bueno y se están quejando de la ley CELA y hoy yo estaba viendo lo que propone la ley CELA y es como ¿qué tiene de malo? ¿por qué se quejan? no lo entiendo ¿cuál es el problema? dicen no, es que ataca a los centros concertados no, bueno lo que dice es que va a poner criterios más exigentes para darle dinero público a los colegios que no son públicos como por ejemplo que no tengan diferenciación de género dentro del colegio lo cual es que yo no sé si debería permitirse que sigan existiendo colegios que dicen solo de chicos o solo de chicas pero bueno no sé que sí en fin que no sé que solo se quejaban por lo de la educación sexual que ya es es otra ya yo por desgracia no puedo hablar no puedo hablar en demasía porque no conozco no conozco todas las características todas las características de la ley CELA yo lo que más había oído era pues lo más controvertido que el castellano va a dejar de ser lengua la lengua vehicular de España y yo pienso oye mira a mí me parece bien yo soy castellano lo lógico es que yo hable castellano pero no es lo lógico en otras comunidades autónomas no no pero aparte hay otro tema es que a ver en Cataluña ya se enseña en catalán y no pasa nada de hecho en Cataluña tienen las mejores notas en la selectividad de lengua entonces no es como que los chicos catalanes no aprendan español correctamente ¿sabes? no sé es pero bueno es que la gente dice no yo no quiero que mis hijos aprendan más cosas sí es eso no quiero que tengan más listos y tengan más conocimiento no 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 ¿cómo le vas a decir a mí que los gays existen? no 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 todo el mundo todo el mundo todo el mundo lo sabe que tu hijo aprenda y que tu hijo aprenda cosas es claramente comunismo ah por supuesto es comunismo homosexual mi hijo aprenderá aprenderá sobre los gays como todo el mundo viendo yo yo a ver me parece perfecto mi hijo va a aprender sobre la homosexualidad como lo hice yo a través del porno creándose una imagen incorrecta voy a dejar que la primera experiencia de mi hijo con la homosexualidad sea el manga hentai ya hoy perfecto no que podría salir mal no pero realmente es que es que es que es una cosa tan ridícula no no y además no sé a mí hay una cosa que luego yo lo digo y te dicen no y es que a ver los niños no son propiedad de sus padres ¿sabes? son personas y como personas son sujeto de derecho y tú no tienes derecho a mantener a tu hijo en la ignorancia él tiene derecho a aprender cosas ¿sabes? no sé dicen no pero es que que se lo enseñe como su padre lo quiera enseñar pues es que igual su padre no se lo quiere enseñar y el niño tiene derecho a saberlo igual su padre es idiota claro exacto igual el padre es imbécil y luego además lo otro que les enseña la que porque el tema de claro decían es que es a partir de los 6 años bueno pues que a los 6 años no les están enseñando lo mismo que le enseñan a los no les están hablando de a ponerse condones ¿sabes? a los 6 años les están hablando bueno de los nombres de las distintas partes del cuerpo de cómo reconocer un abuso sexual de que si alguien les hace algo que no quieren que no quieren pues se lo cuenten a un adulto de confianza y no sé eso le pone el vídeo de Sonic dice y ya tiran con ello es que pero bueno no sé o sea yo igual la ley tiene cosas más cuestionadas por ejemplo había gente que cuestionaba el hecho de que ahora pueden pasar de curso habiendo suspendido una asignatura pero puedo entender que sea debatible pero también te digo que hay muchísimas corrientes pedagógicas que dicen que no es bueno que los niños repitan cursos entonces no sé se nos ha ido un poquito de las manos ya son no ya son varias ya son dos horas y normalmente me gusta mantener los podcast en algo accesible perdón así pasa es mejor así al rato al rato pongo mi al rato hago mi rol y ya veremos qué hacemos con eso pero por ahora este vamos terminando fue un podcast un poquito más ligero este más de lo que salga que creo que esos son siempre los mejores podcast no sé qué opinan ustedes a mí me gusta mucho hablar así que así que está bien a mí me ha gustado la parte en la que ni el geek ni yo estábamos durante un rato y nadie se dio cuenta y nadie se dio cuenta este en fin spam hagan su spam Marina tu primera porque eres la nueva en el podcast ah sí bueno gente si les gustan las personas que sobrepiensan monitos chinos que sobrepiensan animu síganme me encuentran como Marina Golondrina en en youtube vale trato de mantenerlo variado tengo contenido de One Piece de Fullmetal Alchemist de animes que nadie conoce en fin un poco de todo y también me pueden seguir en twitter donde hago hilos sobre analizando animus que que es Marina Golondrina terminando en art porque se supone cuenta de arte pero pues al final no y eso muchas gracias por invitarme Dani fue muy entretenido nada 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 Kik vale ahora yo admito que ahora mismo no estoy excesivamente activo en youtube pero podéis pero podéis apuntaros a mi canal de youtube donde blasfemo donde blasfemo contra los elfos contra las contra las distopías contra las distopías adolescentes y contra un millón de un millón y medio de cosas relacionadas con la literatura fantástica y de ciencia ficción ahora mismo estoy haciendo varios clubes de lectura a través de twitch así que podéis podéis uniros a ellos son son bastante entretenidos o directamente podéis seguirme en twitter hago shit shit bostin si y además en mi twitch que es Marina Golondrinart de nuevo Geek y yo estamos viendo un serie estamos reaccionando a series de chavifu cuando vimos The Old House todos los miércoles bueno a veces no son los miércoles pero avisamos casi nunca son los miércoles casi nunca son los miércoles pero se supone que son los miércoles y eso es divertido así que vayan a vernos también ahí o sea son unos unos directos muy divertidos ¿no? eso es ¿tú Manuel algo que quieras este que quieras promover o algo que quieras decir Bedville lanzada ¡sí! bien pero si tú no la has visto ya pero o si la has visto no habla desde el futuro está en la lista esa lista es cada vez más y más grande algo gracioso de que la única vez que vi algo que según yo Manuel me había recomendado no me lo recomendó o me está o me está haciendo gaslighting no sé es una de las dos que me dijo hey Manuel ya han visto Final Space y yo en plan ¿el qué? ¿qué serie? la serie que me recomendaste Manuel ¿de qué hablas? yo sigo creyendo que me estás voy voy a ver One Piece y me vas a decir yo nunca he visto One Piece yo no te recomendé One Piece por favor por favor por favor por favor Dani tienes que ver por favor mira mira tardarás una eternidad todos lo todos lo sabemos pero creemos me harían ganas de meterme nos darás las gracias me harían ganas de meterme a la mitad del arco de un arco o sea ya avanzado pero he visto que han hecho referencias a cosas que pasan en los primeros capítulos como mil capítulos dentro del no, no, no One Piece es una historia súper hilada el juego el ajedrez de cuatro dimensiones al que juega Oda es que no te haces una idea no, no y es parte de la gracia de hecho además es increíble porque es una historia que no se podría aunque no lo puedas creer es una historia que no se podría haber contado en menos capítulos o sea tiene que ser así de larga no, no hay relleno que eso es lo brutal hay mil capítulos casi mil capítulos de One Piece y ni uno y ni uno puto de ellos ni uno sobra ahora se lee el manga se lee muy rápido si no te vas a leer el manga porque no he leído el manga y no sé qué y te vas a ver el anime hay una hay una un poco interesante que se llama One Piece One Piece que quita todo el relleno que le ponen al anime editan los capítulos sí pero al punto de que no sé el list o sea un amigo mío lo está viendo ¿vale? está reaccionando a One Piece y Zuna y me contaba que bueno va por el arco de Usopp y hasta el arco de Usopp desde el principio son once capítulos en One Piece o sea a ese nivel le quitan relleno Dani pues mírate One Piece o algo pero tienes que ver One Piece o sea soy Dani el pollo nací para hervir es que te va a gustar es que te va a gustar yo entiendo a Dani el tiempo sí a ver One Piece da pereza empezarla pero una vez que la empiezas en fin ya para yo despedirme no voy a promover nada de mi canal quiero promover un video muy padre que de un amigo mío Praskat Reviews se llama la filosofía de Miraculous Ladybug Budismo y Deseo está muy padre tiene un humor muy muy seco pero es es muy parecido al de este Jatzy de The Escapist que es como que te tira así tres tres bromas de golpe y todavía no acabas de procesar una cuando ya te estás riendo de la última la cual me gusta mucho y ese video está muy padre este habla de de Marinette de este de Chat Noir no hablo de como Marinette es una acosadora sexual pero pues eso es tú y tú son infantiles que iba a decir yo esto lo podemos dejar como un tema para otro podcast pero yo tengo una pregunta porque yo he visto algunos capítulos de Miraculous Ladybug porque mi hermanito pequeño pues tengo un hermanito pequeño igual aquí y porque a la gente le gusta esa serie esa es mi pregunta porque es Sailor Moon pero con más acoso sexual que no hay para armar puedo preguntar ¿por qué me gustaba esta serie a mí de pequeño? sí, sí no tenía gusto Marinette es una síntoma pero a la gente adulta le gusta Ladybug yo no quiero señalar yo no quiero señalar a nadie pero me voy a limitar a decir adolescentes en trajes de lycra oh no oh no oh no oh no ya está lo he dicho lo que todos estábamos pensando es ese es ese grupo de gente que se sabe las las edades de consentimiento alrededor del mundo y con eso nos vamos el día de hoy muchas gracias por acompañarnos el día de hoy ha sido un podcast muy divertido y nos vemos el próximo mes me despediré con la última cosa me despediré con otra cosa ¿sabéis que Dani no me dijo que ibas a venir hasta 5 minutos antes de que vinierais? yo creí que en mi defensa yo sabía que si te dije no yo entré y digo bueno Dani ya podemos empezar y dices no espera que esperamos a otros dos y en plan ¿a quién? ¿qué otros dos? ¿qué está pasando? síganme en YouTube hasta la próxima adiós a a a a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!